Ángela pregunta, mis glóbulos blancos suben y bajan, no de manera significativa, y vivo en un área de mucho calor. ¿Qué podría estar pasando? Los glóbulos blancos, por supuesto, son el sistema inmunológico de nuestro cuerpo, van a incrementarse cuando están peleando contra alguna infección, bacterias, virus, parásitos o alguna otra cosa, alergias, por ejemplo, también puede ser, e incluso algunos medicamentos. Cuando se acaba el insulto, la batalla, van a bajar igual de manera importante. Ahora, incluso sin tener en cuenta las infecciones o los procesos como las alergias, de repente, la cantidad de agua que nosotros tomamos, cuando tomamos mucha o cuando estamos muy deshidratados porque hace calor y sudamos, eso puede llevar a variaciones mucho más pequeñitas de todas las células de la sangre, es decir, glóbulos rojos, blancos, plaquetas, etcétera, y también de algunos otros componentes, creatinina y demás. Mientras se mantenga dentro de parámetros y nosotros veamos que con el agua se revierte ese incremento, vamos a tener que no hay ningún problema con esos cambios.